¡Qué dice a Maduro! ¡Qué dice a Maduro! ¡Qué dice a Maduro! ¡Qué dice a Maduro! Desde San Benito, 8 de la noche celebrando el triunfo de la Revolución, el triunfo de Nicolás Maduro, nuestro presidente legítimo constitucional. Desde San Benito celebramos y rechazamos con alegría, con música, con fiestas, con nuestras banderas, con la esperanza, rechazamos el cacerolazo del odio, del fascismo. Ahí como pueden ver, mientras ellos están intentando tocar cacerolos, una cacerolita por ahí, otra por ahí por los fracos, nada que pueda estar fuera como esto, aquí está el pueblo, pues, luchando, eso es lo que hay, somos nosotros los que estamos aquí, protegiendo lo nuestro, protegiendo nuestros estudios, protegiendo nuestra salud, protegiendo todo lo que nuestro comandante nos ha dejado, y sobre todo protegiendo nuestra dignidad. No podemos permitir que estos tipos a nosotros nos roben el Estado. Chávez nos dejó a nosotros patria, y por eso vamos a seguir luchando, que le quede bien claro a todo el mundo. Ahorita lo que estamos demostrando es que estamos rodilla en tierra por esta revolución, y tenemos que seguir hacia adelante para seguir cumpliendo nuestro legado, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Prío, que no se equivoque la posición, estamos pacíficos, pero no estamos acobardados. En cualquier momento que ellos quieran, nosotros queremos con ellos. Y vamos a formar el plan cohetazo a las 8 de la noche, para que ellos vean dónde está el pueblo y la mayoría. Que abran el cerebro un poquito, que piensen que están inteligentes, que nuestro país no debe ser para Estados Unidos, ni mucho menos ni para España, ni para Francia. Esos son países opositores que nos están maltratando, que nos van a seguir maltratando si volvemos a caer en sus manos. Capriles, bueno, que se pongan bien los pantalones, porque ahora lo que le viene es bueno. O sea, que esté bien pila. Aquí estamos nosotros, es el pueblo que te va a seguir dando la lucha. Que se acuerde que somos nosotros los negros, los de Estado, los del barrio. Porque estamos aquí los que vivimos y los que disfrutamos nuestros espacios. Ellos aquí no pueden entrar, no son felices entrando. Se sienten incómodos y nos ven con asco. Nosotros nos adaptamos a cualquier espacio, que esté en pila. Bueno, Capriles, que se pongan bien los pantalones, porque aquí está el pueblo.